Atención. Aprende muy, muy fácilmente a pronunciar 50 palabras en inglés. ¡Comenzamos ya! Escuchar. Listen. 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 Llorar. Cry. 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 Amar. Love. 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 Aprender. Learn. 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 Correr. Run. 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 Otro. Other. 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 ¿Por qué? Because. 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 Saber. Know. 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 Querer. Querer. Want. Want. Poder. Can. 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 Decir. Say. 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 Hacer. Make. 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 Nada. Nothing. 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 Bueno. Good. 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 Gente. People. 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 Nuevo. New. 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 mundo, world, 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 país, country, 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 lugar, place, 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 ahora, now, 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 tener, have, 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 hacer, do, 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 mirar, look, 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 casa, house, 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 hombre, man, 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 ciudad, city, 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 sistema, system, 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 empresa, company, 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 punto, point, 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 pequeño, small, 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 familia, family, 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 poder, power, 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 idea, 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 dinero, money, 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 espacio, space, 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 educación, education, 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 paz, peace, 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 estrella, star, 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 océano, ocean, 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 cielo, sky, 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 libro, book, 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 tarde, afternoon, 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 cambiar, change, 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 crear, create, 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 entender, understand, 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 hablar, speak, 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 continuar, continue, 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 imaginar, imagine, 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 recordar, remember, remember, comenzar, begin, 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 abrir, open, 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 cerrar, close, 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 volar, fly, 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 saltar, jump, 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 perder, lose. Truco para aprender inglés fácilmente. Aprende agrupando frases similares como estas. I want to speak English. I want to make friends. I want to find a job. I want to order food. I want to see a movie. I want to buy a ticket. I want to get a coffee. I want to take a break. I want to go shopping. I want to learn new words. I want to learn to dance. I want to help others. I want to eat. I want to run. I want to sleep. I want to study. I want to travel. I want to sing. I want to write. I want to swim. I want to play. I want to laugh. I want to cry. I want to jog. I want to read. I want to cook. I want to draw. I want to hike. I want to play. Aprende fácilmente los verbos irregulares de uso común en inglés y su pronunciación correcta. Comencemos. Be. Repite conmigo. Be. Have. 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 Do. 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 Say. 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 Go. Go. Take. 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 Come. Come. See. 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 No, no, get, get, make, make, think, think, take, take, see, see, come, come, find, find, give, give, tell, tell, break, break, eat, eat. ¿Cómo dirías esto en inglés? Pocas personas lo logran. Responde rápido. Muy bien. Muy fácil. Muy fácil. Muy mal. Muy mal. Muy rápido. Muy rápido. Muy lento. Muy fuerte. Muy débil. Muy alto. Muy bajo. Muy caliente. Muy frío. Muy feliz. Muy feliz. Muy triste. Muy caro. Muy difícil. Muy limpio. Muy sucio. Muy pequeño. Muy grande. Muy inteligente. Muy inteligente. Aprende a pronunciar en inglés estas palabras muy fácilmente. Comencemos. Ready? Repite conmigo. Ready? Good. Good. Easy. Easy. Funny. Funny. Ugly. Ugly. Clear. Clear. Fun. Fun. allocations. Tried. Fried. Pride. Breath. Breathe. Breathe. Clean. 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 Dirty. 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 Long. 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 Bad. 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 Happy. 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 Daring. 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 Tind. Tind. House, house, cart, cart, cat, cat, dog, dog.